Buenas tardes, bienvenidas todas de nuevo a esta actividad del día de hoy que nos corresponde nuevamente discutir casos clínicos. Hoy vamos a comentar los casos de la doctora Mariniria Figueroa y la doctora Sofía Sález Sánchez y como podemos ya percatarnos, la doctora ya pues está presentando su pantalla, así que sin más preámbulo le voy a pedir a la doctora que inicie con su presentación. Adelante Mariniria. Muchísimas gracias doctor, pues muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Entonces el día de hoy voy a tener el agrado de compartirles un caso clínico que nos llegó al servicio de medicina interna C1. Entonces los datos generales del paciente pues es un paciente masculino de 68 años, su nombre es Augusto Julián Gómez Pérez, nació el 15 de enero de 1954, es casado, es procedente de aquí de la ciudad capital. Su ocupación pues es comerciante, es mestizo, su escolaridad, él nos comentó que llegó hasta quinto diversificado y pues nos dio el número de teléfono de su esposa. Cabe recalcar que muchos de los datos fueron brindados por el hijo del paciente al momento del ingreso y dentro de un rato vamos a conocer por qué. Y es que lo que sucede es que básicamente el motivo de la consulta fue alteración del estado de conciencia de tres días de evolución. Entonces la historia de la enfermedad actual, el familiar del paciente refiere que hace ocho días el paciente inicia con debilidad en miembros inferiores, asociado a astenia y adinaña, no consulta y no automedica. Hace seis días aproximadamente inicia con anorexia, asociado a diarrea líquida con dos episodios al día de 50 meses aproximadamente. También refiere que hace tres días, o sea previos a consultar, inicia con alteración del estado de la conciencia y también con tendencia al sueño. Entonces ya preocupados deciden consultar a un médico particular, el cual solicita que le realicen al al papá, ¿verdad? Una tomografía cerebral, la cual reportaron como normal, ¿verdad? Sin embargo los síntomas persisten, por lo que reconsulta al médico particular, el cual le solicita que le haga una química sanguínea. El médico al obtener los resultados, pues reporta que tiene una hiponatremia, entonces decide referir al hospital Roosevelt. Como antecedentes relevantes, pues familiares nos refieren. Médicos es que el paciente fue diagnosticado con hipertensión hace dos meses, la cual trataron con ibersartán e hidroclorotiazida, ¿verdad? Y también una insuficiencia cardíaca diagnosticada también hace dos meses. Antecedentes quirúrgicos nos refiere, traumáticos tampoco y alérgicos tampoco. Esperemos ahí, María Liga, por favor, regresemos al anterior. Vamos a ver acá qué opina, a ver, la doctora Dain Sinhong. Vamos a preguntarle a la doctora Dain Sinhong qué opina sobre la situación actual del paciente. Recapitulando un poco, se trata de un señor, de un varón, de la tercera edad, que consulta, llevado por su familia, por la intención de la conciencia, tiene historia importante ahí, aguda y crónica. La parte aguda corresponde a la diarrea que presentó, que conllevó a que se deshidratara probablemente y que se descompensara. Y la parte crónica corresponde al tratamiento de la hipertensión y de su condición de falla cardíaca congestiva. Al final de cuentas hay un elemento muy importante, digamos, dentro de las posibles causas de alteración de la conciencia, que es específicamente el punto de la hiponatremia. ¿Qué opina usted en relación a lo que le ha sucedido al paciente? ¿Cuál sería su comentario o sus consideraciones con todo lo que llevamos hasta ahorita, doctora Dani Sinjón? ¿Qué tal vez tiene relación con los medicamentos que está tomando para tratar la hipertensión? Pues esa es una situación bastante probable. De hecho, es bastante frecuente que los pacientes que están medicados con tiacidas, sobre todo si son adultos mayores, puedan tener alteración de los electrolitos y dentro de ellos el sodio particularmente. Yo lo veo con mucha frecuencia en pacientes de la tercera edad que están con tratamiento con alguna combinación de antihipertensivos y que dentro de esas combinaciones incluyen la hidrocroteacida, con bastante frecuencia tienden a tener hiponatremia, sobre todo si tienen algún elemento adicional que los predisponga a. En este caso, la diarrea que tuvo, con probablemente la deshidratación que la acompañó, pudo haber sido un elemento que precipitara aún más el cuadro de hiponatremia que lo llevó a alterar su conciencia. En un paciente de la tercera edad también, además de esta situación de los medicamentos, el otro aspecto clínico que puede contribuir a la hiponatremia, ¿cuál sería, doctora Dani Sinjón? Sí, doctora. ¿Qué otro elemento importante tiene aquí? De hecho, ahí está, dentro de sus antecedentes. ¿Cuál es el otro factor importante que lo puede predisponer a hiponatremia? La insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, exactamente. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, tienden a retener líquidos, alteran el equilibrio normal del sistema renina angiotensina-andosterona y tienden con frecuencia a tener hiponatremia porque ganan mucho en volumen circulante y líquido intersticial, pero a la vez la parte, digamos, de agua libre que está en su volemia se incrementa y eso promueve una especie de hiponatremia dilucional también. Por eso, en estos casos, más que, y esto lo digo por el manejo que veo que con frecuencia se instaura en pacientes que consultan con hiponatremia a la emergencia de los hospitales públicos y privados, pero hospitales de referencia. Cuando un paciente llega a alterar la conciencia con hiponatremia, lo primero que hacen es ponerle un salino, pero muchas veces no nos detenemos a evaluar cuál es la causa, cuál fue la, el, digamos, el, toda este, esta serie de eventos que fueron precipitando que el paciente llegara a tener hiponatremia y solo le ponemos salino, medio lo, digamos, lo estabilizamos y, bueno, para su casa otra vez y no modificamos esquemas de tratamiento, no corregimos deshidratación, no mejoramos la bulimia del paciente y de esa forma el paciente está, pues, con un cuadro de recurrente hiponatremia. No deberíamos de, de considerar solo poner salino en estos casos, sino que tratar la causa o las causas que están llevando al paciente a tener hiponatremia. Continuemos, doctora María Livia, por favor. Muy bien, doctor. Bueno, entonces, al examen físico, en la inspección general, ¿verdad?, el paciente, pues, estaba no homocéfalo, en regular estado general, no orientado en espacio, en tiempo y en persona, también se encontraba somnoliento y respondía a estímulos dolorosos, sin embargo, no podía mantener una posición erguida y, pues, tampoco presentaba como movimientos involuntarios. En la piel y fáneras, pues, tenía un cabello con buena implantación, sin embargo, la piel estaba seca y con pérdida de la turgencia. Con cuestión a la orofaringen, las comisuras labiales estaban simétricas y al momento de explorar la mucosa, ésta se encontraba semihúmeda. El tórax se encontraba simétrico, expandible, con correcta ampliación, una buena entrada de aire bilateral, un murmullo de circular audible, no se auscultaban estertores, el corazón estaba rítmico y sincrónico con pulsos radiales y no se auscultaban soplos ni ruidos agregados. El abdomen se encontraba blando, depresible, con ruidos gastrointestinales audibles, correctos en intensidad y frecuencia y no había ningún signo de irritación peritoneal, ¿verdad? Sin embargo, había un globo vesical palpable, aunque no doloroso. Y la región lumbar, o sea, había una puño-percusión, pero negativa, o sea, no estaba presente, ¿verdad? Las extremidades, el miembro superior derecho e izquierdo estaban móviles, simétricos, no había edema periférico, con tono y fuerza conservada, una escala de Daniel 4, y miembro inferior derecho e izquierdo también móviles, simétricos, sin edema, con tono y fuerza conservada y también Daniel 4, ¿verdad? Neurológico estaba resondoliento, un Ford de 13 puntos, no había signos de irritación de ninja, Babinski negativo, Brunzinski negativo, los pánales craneales pues estaban evaluables, el 1 no, el par craneal 2 pues había una visión conservada, 3, 4 y 6, movimientos oculares conservados, el 5 reflejo corneal pues igual conservados, 7 el rostro estaba simétrico y el 8 tenía una visión conservada, ¿verdad? Y el 9 y 10 un reflejo nocioso conservado. Los signos vitales pues tenía, bueno, el peso que era de 60 kilogramos, talla de 1.65, un índice de masa corporal de 22.03, una temperatura 36.8 y la presión arterial que en el brazo derecho en una posición sentada estaba a 135.85 y en el brazo izquierdo también en la misma posición, 126.65. Antes de que pase a la siguiente, a la siguiente diapositiva, doctora María Lidia, con esto que está presentando, yo sé que usted conoce el caso, pues sí que ya sabe que tiene y todo lo que nos va a presentar a continuación, pero ¿cuál debería ser en un paciente con estas características? Adulto mayor, con antecedentes de hipertensión, de falla cardíaca, además de alteraciones electrolíticas, ¿cuál debería ser nuestras otras opciones diagnósticas, las otras posibilidades de diagnóstico diferencial que deberíamos siempre considerar si no tuviéramos toda la información que ya nos proporcionó en la historia? Muchos pacientes no llegan pues con un resultado de electrolitos ya realizado, digamos, o con un diagnóstico tan preciso, pero con el antecedente de la infección que tuvo a nivel gastrointestinal, la arrea y todo, ¿qué otras cosas deberíamos de considerar dentro del diagnóstico diferencial? Menciónen al menos unas tres más, por favor, María Lidia. Fíjese, doctor, que mientras conocíamos un poco el caso, nos estuvieron… Viera que estuvimos platicando y entre las como otras posibles diagnósticos estaba que posiblemente el paciente hubiera tenido, por ejemplo, una enfermedad renal, otros comentaban que también podría ser algún tipo de hipotiroidismo, que también lo llevó a esta hiponatremia, o alguna afección gastrointestinal, ¿verdad?, como alguna bacteria. Habíamos platicado que de repente vivió cólera, pero era muy poco frecuente, ¿verdad?, este trastorno hoy en día. Entonces, como que esos otros podrían ser los diagnósticos como diferenciales. Bueno, solo en relación al último, la última posibilidad que mencionó, es cierto que ahorita no tenemos un brote epidémico de cólera, pero el cólera sigue afectando al ser humano a nivel mundial y de hecho lo acompaña o nos acompaña desde hace siglos probablemente. Entonces, siempre es una posibilidad. Tal vez, digamos, siguiendo la misma línea de la historia que presentó el paciente, si pensáramos que tuvo un proceso infeccioso de origen gastrointestinal y que después se complicó con alteración de la conciencia, podríamos incluso pensar en alguna causa de tipo infeccioso. Aquí es importante lo que usted nos comenta como hallazgo negativo en el examen físico en relación a la ausencia de datos de irritación meningia, porque uno podría decir, bueno, este paciente podría tener meningitis. Es adulto mayor, su inmunidad no está al 100%, no sabemos si está vacunado o no está vacunado contra neumococo, y la diarrea puede haber sido una manifestación atípica de una neumonía, que puede ser de hecho también adultos mayores. Entonces, una posibilidad válida desde el punto de vista de diagnóstico diferencial puede ser meningitis, ¿de acuerdo? Pero no tiene datos clínicos que sugieran eso, uno. Segundo, ¿qué otras situaciones podríamos considerar? Usted lo mencionó, muy bien, problemas de tipo hormonal endócrino, hipotiroidismo específicamente, puede ser una causa de un cuadro parecido a lo que el paciente pues ha presentado, ¿de acuerdo? También, algo que de hecho es más frecuente a esta edad, que son los trastornos de tipo vascular. Cuando tenga un paciente con alteración de la conciencia, y sobre todo si es adulto mayor, piensen siempre que pueda tener un trastorno de tipo vascular, ya sea hemorrágico o isquémico, y que esa sea la causa de alteración de la conciencia. Entonces, no podemos dejar de lado que el paciente tenga un evento vascular, incluso concomitante. O sea, puede ser que además de la diarrea y además de la hiponatremia, además de todo lo que ya presenta el paciente, también tenga un evento cerebrovascular como causa de alteración de la conciencia. Entonces, trastornos electrolíticos, muy bien, trastornos de tipo hormonal, perfecto, trastornos vasculares, puede ser otra causa. Otra situación son los medicamentos, como había comentado la doctora Dan Sinhong, trastornos de tipo medicamentoso o intoxicaciones también como causa de alteración de la conciencia. Así que, muy bien, doctora, sigamos, por favor. Sí, incluso, doctor, este caso me llamó mucho la atención porque, exacto, cuando llega un paciente con alteración de la conciencia, lo primero que uno piensa es que de repente la enfermedad o la afección está a nivel cerebral, pero en la exploración física uno se está dando cuenta de que varios trastornos puede llevar a un estado de alteración de la conciencia. Entonces, para continuar, pues ya en el estado de problemas, el problema número uno, pues es la alteración del estado de conciencia. Lo clasificamos como A, metabólico, ¿verdad? A.1, una hiponatremia hiposmonar hipovolémica, que básicamente fue, digamos que teníamos como dos opciones, que fue secundaria una pérdida gastrointestinal porque presentaba vómitos y diarrea y también al uso de hidrocloreociacida, como ya habían mencionado, ¿verdad? Otro problema que tenía, ¿verdad? Era su antecedente de la insuficiencia cardíaca, hipertensión por antecedente. También en la hematología presentó una trombocitopenia moderada. También al evaluarlo un poco más nos dimos cuenta que también estaba cursando con una guaya renal, aquí tres. Un trastorno hidroelectrolítico también porque tenía hiperfosfatemia, hipocalcemia. Tenía un hiperparatiroidismo y una coagulopatía. Solo, María Liria, para dejar bien claro aquí, antes de pasar a análisis y discusión, ¿qué tipo de hiperparatiroidismo tenía el paciente y cómo se dio en cuenta que lo tenía y qué tipo de coagulopatía tenía el paciente? Y era que el hiperparatiroidismo era, si más no me recuerdo, era secundario porque tenía los niveles de hiperfosfatemia elevados y la hipocalcemia, pues, o sea, los niveles de cáncer estaban disminuidos, ¿verdad? Entonces... Va bien, pues le voy a explicar a usted y a todo el grupo cómo es que se clasifica el hiperparatiroidismo. Cuando tenemos pacientes con hiperparatiroidismo, básicamente lo podemos dividir desde un punto de vista fisiopatológico en tres tipos. El primario, que es el hiperparatiroidismo, en el cual hay autonomía de una o de las cuatro glándulas paratiroideas que inducen un exceso de hormona de paratiroides, o sea, de PTH, que a su vez induce un cuadro de hipercalcemia con hipofosfatemia. Pero usted ya nos comentó que el paciente lo que tenía era lo contrario, tenía hiperfosfatemia con hipocalcemia. Entonces, en ese contexto, la otra causa de hiperparatiroidismo es precisamente alteración con deficiencia severa de vitamina D o la misma hipocalcemia que están induciendo un hiperparatiroidismo secundario relacionado muy probablemente con el diagnóstico o con el estado de problemas aquí con el número cinco, que es la falla renal, aquí tres, que tiene el paciente. Entonces, ¿tiene hiperparatiroidismo? Sí. ¿Qué tipo de hiperparatiroidismo? Secundario. ¿Secundario a qué? Muy probablemente a deficiencia de vitamina D relacionada con la falla renal que tiene el paciente. Y se está manifestando con hipocalcemia e hiperfosfatemia. Y el tercer tipo de hiperparatiroidismo es el que llamamos terciario. Y en esos casos lo que sucede es que hay pacientes, sobre todo los pacientes con falla renal crónica, maltratada de forma crónica también, que tienen hipersecreción de PTH durante mucho tiempo. Esos pacientes pueden llegar a autonomizar una de esas cuatro glándulas que están hiperplásticas y presentar un cuadro como de adenoma hiperparatiroides o de adenoma de paratiroides con hipersecreción de PTH. Ese sería más o menos la evolución de un paciente con hiperparatiroidismo terciario. Es el menos frecuente, pero se puede presentar en ese contexto. Generalmente falla renal crónica con un tratamiento inadecuado, con hipersecreción de PTH crónica y, digamos, no bien abordada desde un inicio. Lo más a cuenta es que sea primario con hipercalcemia e hipofosfatemia o secundario, como en este caso, con hipocalcemia e hiperfosfatemia. Ahora, la coagulopatía, me sigo quedando con la duda, María Nidia, ¿qué tipo de coagulopatía tenía? Viera, doctor, que la verdad, esa la estábamos estudiando porque queríamos mirar cuál era la causa, ¿verdad? Pero fíjese que la verdad no me acuerdo cuáles fueron los resultados de los laboratorios que se le hicieron. ¿Pero por qué me hicieron que tenía coagulopatía? ¿Tenía tiempos prolongados? ¿Qué tenía? ¿Estaba sangrando? Viera que una hemorragia activa como tal no tenía el paciente, pero sí estaban alterados los tiempos de coagulación. O sea, el TP y el TPT estaban prolongados. Ajá, sí. Entonces, en ese contexto es probable que este paciente, si unimos lo de la trombocitope, se lo pregunto por lo siguiente. Un paciente que consulta con historia de diarrea líquida y alteración de la conciencia y que además tiene falla renal y que además tiene trombocitopenia y que también tiene tiempos prolongados y que tiene, supongamos que tuviera equimosisopetequias a este paciente. Una complicación que puede venir después de un cuadro de diarrea infecciosa aguda, sobre todo bacteriana, es el síndrome urémico hemolítico. Entonces, nadie me puede decir a mí que hasta donde vamos este paciente no haya presentado eso como una, digamos, cuadro de complicación de toda esta cadena de acontecimientos que empezaron desde la diarrea que tuvo. Entonces, podría ser que esa coagulopatía que usted documentó con los tiempos prolongados tenga ese contexto, sobre todo porque además tiene trombocitopenia. Y bueno, la falla renal no le va a inducir trombocitopenia. La falla cardíaca no necesariamente le va a inducir trombocitopenia. O sea, ¿por qué tenía trombocitopenia el paciente? Nos seguimos quedando con esa duda. Entonces, existe la probabilidad o la posibilidad, mejor dicho, de que este paciente haya tenido un componente de síndrome urémico hemolítico como causa de su alteración de la coagulación. Esto se manifiesta con trombocitopenia, con tiempos prolongados, tendencia al sangrado, que podría ser que el paciente lo haya tenido. Y pues originada a raíz de lo de la diarrea aguda que presento. Sigamos, María Lidia, por favor. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, al momento del análisis y discusión, pues concluimos que el diagnóstico más probable era una alteración del estado de la conciencia secundario a una hiponatremia hiposmolar hipovolémica, pues por el uso de hidroclorotiazido. Y la argumentación que apoya este diagnóstico son los niveles séricos de sodio, que digamos, al momento del ingreso, el paciente los tenía en 104.000 equivalentes, debido a que la hidroclorotiazida, digamos, su mecanismo de acción, es que pues básicamente actúa inhibiendo el cotransporte de cloro y sodio, ¿verdad?, en la membrana del lumen del segmento de dilución, o sea, la parte inicial del tubo contorneado distal, donde el 5 al 8% del sodio filtrado es normalmente reabsorbido. Entonces, como consecuencia, aumenta la excreción de sodio, de cloro y agua en la orina, ¿verdad?, y en menor grado, pues la excreción de potasio, magnesio y bicarbonato, ¿verdad? Entonces, lo que va a provocar es un aumento de la diuresis y también, pues, por el mecanismo, ¿verdad?, va a lograr disminuir la presión arterial. La baja osmolaridad sérica en la hiponatremia, pues, va a crear un gradiente osmótico entre el espacio extracelular e intracelular, lo que produce un paso de agua libre a las células, ¿verdad? Entonces, la acumulación de agua en las células cerebrales, edema celular, cerebral, perdón, explica cómo parte de la alteración neurológica que los pacientes pueden llegar a tener, ¿verdad?, y el peligro potencial de la hiponatremia. Además, también conforme fue pasando el tiempo, el paciente presentaba una orina oscura y, pues, los vómitos y la diarrea, ¿verdad?, que nosotros sospechábamos que también era como por ende secretora, por lo mismo del gradiente de hiponatremia que se estaba viviendo, ¿verdad? Entonces, todo esto como que igual seguía favoreciendo el estado de hiponatremia hiposmolar hipogolémica. Otros diagnósticos posibles, como ya los habíamos comentado, pues, aquí coloqué también otros, que era como la necritis intersticial, ya que durante esta patología, digamos, los riñones no pueden reabsorber el sodio durante la formación de orina, ¿verdad?, también causando una hiponatremia hiposmolar hipogolémica. Y el diagnóstico que les había comentado del vibro cólera, ya que esta afección, pues, también puede causar vómitos y diarrea debido a la pérdida de electrolitos y un estado de deshidratación, ¿verdad?, lo que igual favorece el estado de hiponatremia hiposmolar hipogolémica y como consecuencia llega a alterar el estado de la conciencia, va, incluso este puede provocar un shock. La propuesta de manejo que se le dio a este paciente, pues, en primero, sí descansar, ¿verdad?, o sea, mantenerse en reposo, por así decirlo, durante un tiempo al menos hasta que comienza a sentirse mejor y en ese caso, entonces, ya empezar con una actividad física leve, como caminar tres horas al día. Y me llamó mucho la atención porque parte del manejo que se le dio fue restringir, digamos, la ingesta de agua a solo 800 mililitros de agua al día, además de una dieta. Espéreme, espéreme, María Lidia, disculpe, o sea, estoy de acuerdo con que lo dejen descansar y todo, de hecho, a mí me gustaría que me darán descanso y reposo, también está magnífico, pero después ya contesté bien que camine tres horas al día, María Lidia. Ah, no, o sea, conforme, digamos, lo que pasa es que el paciente, digamos, cuando así recién, recién ingresó, fíjese que a pesar de que tenía una escala de Daniels 4, él no podía mantener como bien el equilibrio, entonces, digamos, lo que también se le hizo fue que, pues, aparte de todo eso, fue que se le hizo una consulta a terapia física porque no sé por qué el paciente no podía como sostener su propio peso, entonces, mientras iba como progresando eso, unas, sus tres, así, horas al día, poco a poco, pues, en lo que iba ya recuperando la movilidad, pues, no la movilidad. O sea, pero, o sea, a lo que me refiero es que el paciente no tiene que agarrar desde las 7 de la mañana hasta las 10 y parar de una, o sea, para usar tres horas caminando continuas, sino que ir haciendo como dosificándolas en el transcurso del día. Ajá, en lo que iba adaptándose ya después. Ah, ok. Caminar a todo lo que quería. Ah, bueno, sí, porque si no, el pobre va para ahí terminar agotado ahí. La segunda parte que tiene que ver con la dieta, esto es lo de la restricción de los líquidos. A ver, sigue ahí, por favor, vamos a ver qué opina. Sí, restringir 800 mililitros de agua al día, ¿por qué? Si el paciente, digamos, ingiere más agua de esta cantidad, lo que va a hacer es que va a diluir todavía más el sodio. Entonces, lo que va a hacer es que en vez de ir recuperando como el estado, va a favorecer más la hiponatremia. Entonces, por eso es que se restringe esa cantidad mientras se va recuperando, ¿verdad?, el equilibrio. Al momento de los medicamentos, pues, se decidió corregir con una solución salina al 0.9% y una corrección de sodio lento, ¿verdad? O sea, máximo 0.5 mil equivalentes por hora y al día 12 mil equivalentes. Entonces, también se le dijo al paciente que se iba a suspender el uso de hidroclorotiazida, ¿verdad? Y entonces, el tratamiento que se le estuvo dando para la hipertensión fue bisoprolol, 2.5 miligramos por vía oral cada 24 horas y versartán, 300 miligramos por vía oral cada 24 horas, ¿verdad? Metoclopamida para disminuir las náuseas por vía intravenosa y omeprazole porque al inicio sí le estaba como costando comer al paciente. Entre los controles específicos que se le dieron a este paciente, por lo mismo que se le estaba corrigiendo, ¿verdad?, y se le estaban colocando solución salina durante el día, era una química sanguínea cada 6 horas y también electrolitos en orina, ¿verdad? Y, pues, otras terapias, la terapia de rehidratación oral y después de líquidos intravenosos. Entonces, ¿cómo para entender un poquito mejor esto? Bueno, esta es como mi breve revisión bibliográfica. Entonces, para comenzar, bueno, hay que recordar, ¿verdad?, que estábamos divididos como en un espacio intracelular y un espacio extracelular. En el espacio intracelular, básicamente, el electrolito abundante es en potasio y en el extracelular es el sodio, del cual, digamos, se puede distribuir este porcentaje que es alrededor del 20%, en que el intersticial va a ser alrededor del 15%, un intravascular de, aquí hice 5, pero es como 4%, y un trancelular del 1%, ¿verdad? Esto lo que va a hacer es que, digamos, se cree un gradiente de osmolaridad. Entonces, ¿cómo para recordar cómo se calcula la osmolaridad plasmática? Aquí está como la fórmula, ¿verdad?, que es 2 por sodio más glucosa dividido 18 más urea dividido 6. Y esto nos va a como permitir calcular la osmolaridad. El valor normal de esta va a ser de 285 a 295, ¿verdad? Y todo esto va a permitir que, digamos, el paciente o nuestro cuerpo, básicamente, esté en un estado de homeostasis, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la concentración de sodio se eleva, perdón, disminuye, porque hay que recordar que como el intervalo normal de sodio que tenemos que tener, pues, sanguíneo, es de 135 a 145 mil equivalentes, eso es lo normal. Pero cuando se llega a alterar, alterar, por ejemplo, llegamos a tener un intervalo de 125 a 135 mil equivalentes, esto ya se va a clasificar como una hiponatremia leve. De 125 mil equivalentes a 115 mil equivalentes, moderada y grave cuando sea menor a 115. Entonces, por los datos que les comenté el paciente, básicamente, él tenía una grave, ¿verdad?, porque tenía 104 mil equivalentes. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar cuando esto cambia? Dice que si el nivel del sodio es menor a 125, no, perdón, mayor a 125, dice que va a ser como asintomática, ¿verdad? O sea, va a haber una ligera onubilación, una ligera confusión y, pues, el malestar general que va a persistir. Pero, ¿qué pasa cuando disminuye? Cuando disminuye de 125 ya van a empezar a aparecer esas alteraciones a nivel neurológico. Entonces, miramos que si es menor a 125, cefalea, náuseas y vómito. Y si es menor a 115, pues ya se puede presentar el edema cerebral, convulsiones e incluso coma, ¿verdad? Aparte de esto, también la podemos clasificar en aguda y crónica. Aguda si es menor a 48 horas y crónica si es mayor a 48 horas, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, como en este pequeño gráfico, nos damos cuenta que uno de los grupos como de riesgo son las personas ancianas, ¿verdad? Las personas de la tercera edad. Y también miramos que un factor que influye es el uso de diuréticos, sobre todo que acídicos, ¿verdad? Entonces, este es como un pequeño algoritmo de cómo nosotros podemos, como que empezar a clasificar la hiponatremia. Entonces, hiponatremia, ya dijimos que si es menor a 135.000 equivalentes. Va, ahora, ¿cómo está el estado de osmolaridad? Bueno, pues vamos a utilizar la fórmula que les comenté y vamos, entonces, dependiendo del resultado, a clasificarla, ¿verdad? Puede ser que tengamos una hiponatremia con la osmolaridad normal, que va a ser de 285 a 295. Entonces, digamos, si obtenemos este resultado, puede ser que la causa de esta hiponatremia sea una hiperlipidemia o una hiperproteinemia. Ahora, si es mayor a 295, nos vamos a dar cuenta que la causa puede ser otra, ¿verdad? Como un estado hipoglucémico, o el uso de manitol, sorbitol, glicina. Y ahora, si tenemos una hiponatremia con una osmolaridad en hora 285, vamos a tener que, aparte de esto, calcular como el volumen extracelular, ¿verdad? Entonces, aquí viene esta clasificación que es como hiponatremia, hiponatremia, hipopolémica, que básicamente, vamos a mirar, que puede ser como hiponatremia, hipopolémica, hiperbolémica, o eubolémica, por lo del volumen extracelular. Entonces, si tenemos una hipovolémica, significa que nuestro paciente va a estar en un estado de deshidratación, o sea, que no solo va a estar disminuido el sodio, sino que también el agua. ¿Y cómo vamos a evaluar esto? ¿Cómo vamos a encontrar a nuestro paciente en este estado? Uno, se queda de las mucosas, pérdida de la turgencia, hipotensión y taquicardia. Y los síntomas que podemos encontrar, ¿verdad?, que sería vómito, diarrea, y unas causas que serían el uso de diuréticos teacídicos, la enfermedad de Addison y las quemaduras, ¿verdad? Ahora, si es eubolémica, significa que, digamos, va a haber como un aumento, o que se van a mantener más o menos los niveles de agua y no se van a presentar edemas. Y entonces, aquí va a estar, por ejemplo, entre las causas el hipotiroidismo, el estrés, y el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Ahora, si es hiperbolémica, aquí entonces no solo va a haber un incremento de agua y un incremento de sodio, sino que, aparte de eso, por todo esto que se está dando, se van a generar edemas. Y entre como las causas, está la insuficiencia renal aguda, crónica, la cirrosis, y el síndrome nefrático. Ahora, si se recuerdan, parte del tratamiento que les comenté era como una reposición de sodio que se va a dar, ¿verdad? Y si se dan cuenta aquí cómo lo clasificamos, como qué tipo de tratamiento le podemos dar, si está hiperbolémica, uvolémica o hipovolémica. Entonces, digamos, si es hipovolémica, como en el caso de este paciente, se va a hacer una reposición de sodio con una solución salina al 9%, ¿verdad? Y es importante mencionar que, digamos, que dentro de esta como reposición, ¿verdad?, lo máximo que se puede dar es de 0.5 mil equivalentes por hora o de 12 mil equivalentes en 24 horas. ¿Por qué? Porque, digamos, si nosotros como que sobrepasamos este límite, se puede llegar a generar un como síndrome que se llama mielinólisis central contina. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es el mielinólisis cerebral contina? Y es que este es un trastorno que lo que sucede es que se van a, va a haber una pérdida de la mielina, ¿verdad?, de nuestras células neuronales. Y lo que va a pasar es que esto va a ser como secundario a un edema que van a sufrir las células. Y entonces, aparte de esto, se puede generar un síndrome de desagrentación. ¿Qué es esto? Básicamente, el paciente va a sentir que se siente como atrapado en su cuerpo. Sin embargo, no se va a poder mover. Entonces, para prevenir todo eso, es que se restringen como estos límites. Y entonces, ¿cómo vamos a lograr calcular esta reposición? Es importante cómo recordar las cantidades de sodio que tiene cada una de las soluciones. Entonces, una solución salina del 0.9% nos va a dar un aporte de 154.000 equivalentes. Una al 3%, 513. Una Ringer, 130.000 equivalentes. Y una ampolla va a tener 34.5.000 equivalentes. Esta fórmula nos permite calcular cuánto aporte de la reposición le tenemos que colocar a nuestro paciente. Entonces, dice que es el sodio de infusión menos el sodio que presenta el paciente. Y el ACT que ustedes miran ahí, básicamente es el agua corporal total. Que para calcular esta, vamos a multiplicar 0.6 por el peso de nuestro paciente y vamos a sumar 1. Entonces, este es como un ejemplo que les coloqué ahí como que para que entendamos cómo se calcula, ¿verdad? Es un paciente de 70 kilogramos con un trastorno hiponatremia hipovolémica, ¿verdad? De 125.000 equivalentes. Entonces, en este caso vamos a utilizar una solución salina del 0.9% y le vamos a agregar dos ampollas. Entonces, ¿cómo que vamos a sumar, verdad? Todos los 1.000 equivalentes que vamos a aportar. Que sería 154 más dos ampollas de 39.5. Nos daría 223 menos el sodio que va a tener el paciente. Que en este ejemplo que les coloqué, 125. Y eso lo vamos a dividir por el agua corporal total. Y nos vamos a dar cuenta que al hacer la operación vamos a tener 2.27.000 equivalentes por litro. Pero supongamos que nosotros decidimos que ese día vamos a aumentar 10.000 equivalentes. Entonces, si vamos a aportar 2.27.000 equivalentes por un litro, para aportar 10.000 equivalentes, cuántos litros como que vamos a tener que pasar durante 24 horas, por así decirlo, ¿verdad? Y al hacer esto, ¿cómo que se logra determinar por medio de una regla de tres? Como 227 es igual a un litro. 10.000 equivalentes a cuántos litros. Lo operamos y vamos a tener que, en 24 horas, tenemos que dar un aporte a esta solución de 4.4 litros para incrementar el sodio de 100, para incrementar, ajá, 10.000 equivalentes al paciente. No sé si me voy a entender, pero esta es como la forma en la que nosotros podemos calcular cómo hacer este aporte que forma parte del tratamiento. Yo creo que la aclaro, Marín. Sí, claro. Y ya dentro de las conclusiones, pues básicamente la hiponatremia es el trastorno electrolítico más frecuente de la práctica clínica y se acompaña de una elevada mortalidad porque muchas veces no se le presta la debida atención, ¿verdad?, a los trastornos hidroelectrolíticos y nos damos cuenta, la mayoría de los pacientes cursan con uno en un determinado tiempo. Entonces, dice que se produce por una alteración de los mecanismos que regulan el agua, habitualmente por una disminución de la capacidad renal, de eliminar el agua libre, secundario, un aumento de hormona antidiurética circulante. Esto es como una causa, ¿verdad?, lo que les contaba del síndrome de la secreción inadecuada de hormona antidiurética, como lo vimos. También es importante recalcar que el cambio de la osmolaridad se detecta en el hipotálamo, donde se encuentran los osmoreceptores que estimularán el centro de la sec, ¿verdad?, que básicamente regulará la ingesta de agua y la liberación de azotecina o hormona antidiurética, que regula la eliminación del agua. Esto es importante recordarlo. La reposición de sodio debe ser lenta, ¿verdad?, a los que les decía, máximo de 0.5 por hora o de 12.000 equivalentes en 24 horas. Y es importante recalcar que si el sodio es menor a 120.000 equivalentes, el primer día solamente como que nuestra reposición a lo máximo que puede llegar es a 125.000 equivalentes, ¿verdad? Y de lo contrario puede provocar el síndrome que ya les había contado de mielinólisis contín. Y la fórmula de adro de madridas, que básicamente nos permite calcular la reposición de sodio que le debemos administrar al paciente que forma parte de nuestro tratamiento. Y aquí están mis referencias bibliográficas. Muy bien, María, la verdad es que presentó bastante bien. Creo que la información que compartió es muy adecuada al caso presentado. Lo hizo de forma bastante entendible. Es un tema complejo. De hecho, es uno de los temas que a mí más me gusta en todo lo que es el manejo de electrolitos y líquidos, sobre todo el sodio, el calcio. Y entonces, pues, es un tema muy interesante. Tiene que ver con todo. Tiene que ver con pediatría, con cirugía, con medicina interna, con todo. Es muy importante que tengamos claro algunos puntos que María Nibia nos hizo ver. Primero, no se trata solo de reponer salino en un paciente con hiponatremia. Poner un salino es el interno o el residente. Poner un salino ahí miramos. Pero no, no se trata solo de ponerle un salino a un paciente con hiponatremia, sino de buscar la causa de la hiponatremia. Eso es lo más importante. Y en el contexto agudo, en el contexto de una emergencia, cuando les llevan a un paciente porque tiene hiponatremia, ustedes se percatan que tiene hiponatremia, la primera pregunta que tienen que hacer como clínicos es, bueno, ¿este paciente que tiene hiponatremia urge que lo reponga, que le ponga una reposición o puedo esperar? Y la respuesta tiene que ver con la condición general del paciente. O sea, si el paciente está estable, está consciente, puede estar somnoliento, pero está consciente, responde. No es urgente que yo le corrija la hiponatremia. Y sobre todo, no tan rápido, que es el otro punto que María Nibia nos, nos recalcó, no conviene hacer cambios bruscos en la anatremia de los pacientes, sobre todo si la hiponatremia o las alteraciones son crónicas. Un paciente que llega con ustedes caminando, consciente, más o menos estable, y llega con 115, pero ustedes lo ven y está hablando con ustedes, ese paciente tiene años probablemente de estar hiponatrémico y llegó porque se sintió peor de lo que habitualmente se siente, pues no urge ni corregir la anatremia ni tampoco ponerle un salino. Claro que hay que buscar la causa de esa hiponatremia y empezarlo a mejorar, porque al final su mejoría electrolítica, digamos, va a ser el reflejo de la mejoría en las otras condiciones que lo han llevado a la hiponatremia. Entonces, pues me parece muy bien la presentación. Lo único que le quiero pedir, y esa sí es una tarea adicional, María, yo sé que hizo un buen trabajo, pero le voy a poner una tarea extra y quiero que cuando me mande esta presentación al correo electrónico, le agregué una diapositiva donde usted me diga, quiero saber qué piensa usted, usted me va a decir ahí, si este paciente tuvo o no tuvo un síndrome urémico-homolítico, por qué sí o por qué no, o sea, qué datos apoyan que no podría haber tenido y qué datos van en contra de que haya tenido un síndrome urémico-homolítico. Y con eso, si usted me la manda con esa diapositiva, le pongo 100 en su presentación, ¿correcto? Ok, muchas gracias, doctor. Va, excelente. No sé si alguien tenga alguna duda, alguien del grupo, algún comentario en relación al tema de hoy. Y si no, pues le agradezco a la doctora Mariniria. Vamos a pedirle ahora a Sofía Saray Sánchez que nos haga favor de presentar su caso. Adelante. Muy bien, bye. Bueno, no sé si ahí ya se logra ver. Sí, ya lo vemos, doctor. Muy bien. Bien, mi nombre es Sofía Saray Sánchez González y voy a presentar sobre neumonitis química. Entonces, bueno, en los datos generales tenemos un pacientito masculino de 20 años que nació el 14 de marzo del 2002. Él se llamaba Denis Ramírez García. Tanto su estado civil como religión, origen, residencia, escolaridad y si era alfabeta o analfabeta se desconoce por algo que voy a explicar después en la historia de la enfermedad actual. Y la ocupación, ¿verdad? Aunque se desconoce, se sabía que el día en el que se encontró en el estado, ¿verdad? Que él presentaba una alteración del estado de la conciencia de una hora de evolución, pues él se encontraba limpiando una cisterna de agua. Entonces, a estos se piensa, ¿verdad? Que esta era su ocupación. Su etnia era mestiza. Bien, en la historia de la enfermedad actual es un paciente que es traído por los bomberos voluntarios a la emergencia de adultos del Hospital Roosevelt. Un bombero voluntario refiere que paciente se encontraba limpiando una cisterna de agua con uso de gasolina cuando súbitamente inicia con alteración del estado de la conciencia de aproximadamente una hora de evolución, por lo que realizan estímulos verbales y dolorosos a los cuales el paciente no responde. Asociado presenta caída desde su propia altura y relajación de los esfínteres. Es por esto que no se conocía, ¿verdad? Varias cosas sobre él como su estado civil, religión, ¿verdad? Porque como fue traído por los bomberos voluntarios, no tenía ningún familiar acompañante y pues presentaba alteración del estado de la conciencia. Entonces, no se le logró preguntar nada de eso. Y pues él fue ingresado. Espérenme aquí con esta diapositiva, por favor, doctora Sánchez. Le voy a preguntar a Ashley Caitlin Abraham si ella piensa o pensaría con este paciente que la causa de alteración de la conciencia pueda tener un origen vascular. A ver, ¿qué piensa doctora Ashley Caitlin? ¿Será que este paciente de 20 años con esta historia y que llevaron los bomberos tuvo como origen del problema una causa vascular de su alteración de la conciencia o debemos pensar en otra cosa? Tal vez sí. ¿Y qué tipo de problema vascular deberíamos pensar con él? Tal vez un FD isquémico. ¿Qué tipo de problema vascular es que ayer el doctor José Pablo Velázquez nos comentaba sobre el que en ocasiones nos pasa esto que sin ponernos de acuerdo resultamos presentando o discutiendo casos con situaciones similares pero pues les sacamos el mejor provecho posible porque cada quien es diferente. O sea, el caso anterior que presentó la doctora María Nidia es el caso de un paciente con alteración de la conciencia con otras características clínicas muy diferentes a las que este joven presentaba. Para empezar este señor o este paciente tiene 20 años es un paciente muy joven tiene una historia muy muy clara de exposición a sustancias tóxicas porque estuvo muy probablemente inhalando los vapores de la gasolina que estaba usando para limpiar un cisterna y eso me hizo recordar a un paciente hace mucho tiempo cuando estaba residente de medicina interna en el hospital llegó un joven también de 20 años con la historia que se había metido a limpiar pero una de estas estos como tinacos de agua que ponen en las casas en la parte superior en el techo para guardar agua pues y tener agua cuando no llega al agua normal él se metió ahí pero cuando se metió se alteró la conciencia porque él tenía fíjense él tenía como antecedente que padecía síndrome de Wolf-Parkinson-White y el síndrome de Wolf-Parkinson-White es una condición proarrítmica que genera que los pacientes tengan tendencia a tener taquicardia supraventricular paroxística y los estímulos como hipoxemia o los ambientes muy cerrados son digamos precipitantes frecuentes para esa condición entonces él llegó con la taquicardia supra le hicimos maniobras y pues ya mejoró y pues llegó el cardiólogo ya le dio manejo ambulatorio pero ahorita que lo estaba presentando la doctora me recordé de ese paciente fíjense hace cuánto tiempo fue ahora este paciente estuvo seguramente inhalando sustancias tóxicas y aunque no podemos dejar de lado la posibilidad de que haya tenido no sé un proceso infeccioso un proceso vascular o sea como que dice la doctora Ashley Keisling que tenga un SDI isquémico no podemos decir que no probablemente no sea nuestra primera alternativa diagnóstica en este caso lo que tenemos que pensar es que la inhalación de esos vapores probablemente lo hizo tener anomalías en la oxigenación que afectaron su conciencia y que lo hicieron desmayarse hay un dato aquí muy interesante con relación a la pérdida de esfínteres dice acá que el paciente presentó caída desde su propia altura y relajación de los esfínteres ese dato es importante porque nadie nadie obviamente en su sano juicio va a relajar esfínteres solo porque sí pero si hay antecedentes o hay evidencias de que relajó esfínteres es muy probable que haya convulsionado también y esa es otra situación que no podemos dejar de lado como causa de alteración de la conciencia que el paciente en el momento que lo dieron los bomberos no teníamos mayores antecedentes porque pues no estaba en condiciones de dar sus antecedentes y nadie lo conocía realmente y que efectivamente desde antes ya tuviera algún trastorno de tipo neurológico específicamente epilepsia y que pues se precipitó una crisis epiléptica con el estímulo que estamos platicando así que continuemos por favor doctora Sánchez González adelante bien bueno así como había explicado doctor pues el paciente como bien dice la historia clínica estaba dentro de una cisterna limpiando una cisterna con una de estas maquinitas que de hecho coloqué varias imágenes que encontré en internet de cómo es que las utilizan obviamente es un uso inadecuado de ellas porque ellos se meten a digamos una cisterna que es un lugar cerrado con una de estas maquinitas que tienen un motor que funciona una base de gasolina y lo que hace es bombear verdad a altas presiones el agua que al final de cuentas pues es la que va a limpiar las paredes de la cisterna entonces realmente el paciente al estar demasiado tiempo con esa maquinita en un lugar cerrado fue que al inhalar verdad las sustancias que presenta la gasolina que específicamente son hidrocarburos y más específicamente la sustancia bien tolueno benzeno pero leí que es más el tolueno la que le produjo pues todo el cuadro clínico que al final pues le produjo la alteración del estado de la conciencia y terminó en el área de shock del hospital Roosevelt el día 14 de marzo del 2022 entonces en antecedentes relevantes como bien decía pues no el paciente no estaba acompañado fue llevado por los bomberos entonces nunca tristemente nunca se supo si realmente tenía algún antecedente verdad como para saber si la causa era otra verdad como bien decían vascular y pues no no se supo verdad pero si le mandaron a hacer por ejemplo pruebas de hemoglobina glicosilada presentaba 5.7 entonces no es como muy probable que hubiera sido pues diabético y eso generara alguna otra complicación sino que pues simplemente el diagnóstico más probable era la neumonitis química bien en el examen físico en los signos vitales de ingreso presentaba una presión arterial de 179 106 una frecuencia de 146 latidos por minuto una frecuencia respiratoria de 39 respiraciones por minuto temperatura de 36.3 y saturación de oxígeno al 90% aquí si se dan cuenta pues realmente los valores están bastante alterados y por encima de lo normal la frecuencia respiratoria que es una taquidnea realmente se produce como una forma de compensación por la acidosis metabólica que estos pacientes normalmente presentan tras las primeras horas de la intoxicación por tolueno porque como voy a explicar después el tolueno se va a metabolizar en el hígado y como una sustancia como algo así como el producto final del metabolismo del tolueno es una sustancia que se llama ácido hipúrico y como había una gran cantidad de tolueno en su sangre definitivamente pues se produjo una acidosis metabólica verdad porque los riñones no eran capaces de eliminar toda esa gran cantidad de ácido hipúrico verdad que realmente se elimina principalmente por vía renal entonces se produce una acidosis metabólica y como bien sabemos pues una forma de compensarlo es aumentando la frecuencia respiratoria eso al provocar la activación de los quimiorreceptores periféricos que incrementan la ventilación verdad y pues así tratando de disminuir un poco el dióxido de carbón y hacer la compensación el peso del paciente era 80 kilogramos la talla 1.65 metros y un índice de masa corporal de 29.38 además verdad el examen físico presentaba mal estado general estado estuporoso complexión endomorfa presentaba estigmas de sangre mucosa oral y un RAS menor a 3 verdad que bueno el RAS menor a 3 que es una escala de sedación y agitación de Richmond realmente este se produjo fisiopatológicamente debido a la misma alteración del estado de la conciencia porque el tolueno normalmente provoca inhibición de los receptores del NMDA que son receptores ionotrópicos del glutamato que como sabemos es el principal aminoácido excitatorio del sistema nervioso central entonces si ellos inhiben el glutamato que es un excitador neuronal entonces pues va a provocar lo contrario verdad inhibición generalizada del sistema nervioso central además se provocan otras otras cuestiones que al final pues van a provocar la misma inhibición del sistema nervioso central como aumentar las funciones de los receptores GABA érgicos verdad que sabemos que el GABA es un un neurotransmisor principal de la inhibición verdad del sistema nervioso central también y todo eso pues produjo el RAS-menor A3 y en sí pues la alteración del estado de la conciencia bueno lo siguiente es que el tórax se presentaba simétrico expandible con ampliación y ampliación presentes como uso de musculatura accesoria respiratoria buena entrada de aire bilateral a la auscultación murmullo vesicular con presencia de estertores crepitantes en ambos campos pulmonares en toda su extensión entonces bueno aquí recordando un poco de semiología del año pasado sabemos que los estertores crepitantes van a señalar la presencia de una ocupación alveolar por exudado transudado verdad en este caso es por infiltración leucocitaria como expliqué más tarde en la radiografía de tórax pero realmente era como una activación del sistema inmunitario debido a esta gran cantidad de tolueno de sustancia tóxica que estaba entrando a su organismo y pues por último también presentaba una lesión por presión en la región pectoral del tórax esto realmente ocurrió no inmediatamente sino que unos días después uno de los tratamientos que se le dan a los pacientes con este problema es colocarlos en decúbito prono para aumentar la ventilación en las áreas dorsales de los pulmones y pues no se puede estar mucho tiempo en esta posición porque empiezan a presentar complicaciones pero se le dejó a este paciente dos días 48 horas y pues obviamente empezó a presentar lesión como ahí ven solo doctora Sánchez se lo dejaron prono 48 horas sin moverlo bueno si se le movía un poquito verdad pero no realmente le comento es que lo que pasó ahí es que realmente eran 24 horas pero el doctor llegó como al siguiente día y al evaluarlo dijo que lo dejaran otras 24 horas porque necesitaban como que más respuesta a ese tratamiento que le estaban dando entonces lo dejó realmente 48 horas no pues o sea está bien pues pero generalmente incluso digamos no él otro paciente cualquier otro paciente que tenga que estar en reposo a los pacientes que están en reposo y que están en decúbitus supino uno los tiene que lateralizar en cierta medida cada cierto tiempo no pueden pasar demasiado tiempo en la misma posición porque entonces van a sufrir lo que este paciente tuvo unas digamos áreas dañadas de su piel por la presión constante y la isquemia que genera esa presión uno lo mira muy frecuentemente por ejemplo en las áreas de los de los pies en la parte posterior de los talones cuando el paciente pasa mucho tiempo en decúbito se ulceran esas áreas se ulcera el área sacra se ulcera la espalda así que uno diario cuando tiene pacientes hospitalizados en encambamiento o en cualquier área del hospital debe ir y revisar sus áreas de presión para evitar o detectar de manera oportuna este tipo de daño ¿por qué razón? si al final digamos todo va bien y empieza a ventilar mejor y perfecto estas áreas son muy susceptibles de infectarse o sobre infectarse si captan un germen multiresistente de área crítica del hospital eso nos puede complicar de manera innecesaria y de forma muy severa la evolución que uno pretende que el paciente tenga yo no quisiera que ustedes se lleven digamos como mensaje de que bueno entonces como está mal pongámoslo prono y que pase dos días ahí pronado incluso en esa posición debe de procurarse movilizarlo o lateralizarlo hacia un lado y hacia el otro cada cierto tiempo los pacientes no pueden pasar más de 3 4 horas en la misma posición por la presión que eso y ejerce la isquemia y el daño tisular por isquemia que pueden sufrir sigamos doctora gracias si doctor realmente tiene bastante razón en eso porque digamos en el área de shock es muy común que hayan muchísimas curaciones que hacer al día debido a estas úlceras por presión y porque realmente no se moviliza el paciente no se lateraliza ni nada entonces ellos están muy propensos al final terminan con úlceras muy grandes que terminan siendo quirúrgicas recuerdo yo que habían como dos pacientes así y terminan infectadas y pues el caso de Dennis también fue el mismo pues no se le movían dos días entonces era de esperar que ocurriera una de estas lesiones que como dijo pues es más que todo porque si se comprimen tejidos blandos durante periodos prolongados entre las prominencias óseas y las superficies externas se produce como una oclusión microvascular con isquemia y hipoxia y pues se producen estas lesiones por presión y bueno el listado de problemas el número uno era un síndrome respiratorio agudo por neumonitis por hidrocarburos por inhalación de gasolina un trastorno hidroelectrolítico por una hipernatremia y sodos molar y también una lesión por presión en región pectoral del tórax que habíamos visto anteriormente entonces aquí están todos los valores del laboratorio que presentó los ingresos y los después digamos el 19 se le realizaron nuevamente el 17 y después el 19 podemos ver por ejemplo que hay un aumento de toda la serie blanca pero también de la serie roja como la hemoglobina y el hematocrito esto como decía debido a la misma a la misma compensación debido a la disminución de oxígeno que presentaba la glucosa también se ve alterada como pueden ver ahí está en 115.5 el 14 pero ya el 17 la tenía en 176 eso investigué y era realmente porque la acidosis normalmente va a inducir resistencia a la insulina entonces pues eso produce verdad que haya una mayor cantidad de glucosa que no se pueda metabolizar en el cuerpo y quede libre en la sangre y entonces al hacerle controles presenté la glucosa elevada también presentaba cierto daño renal verdad como podemos ver la creatinina en 1.46 el PUN en 48.20 porque como decía pues el tolueno su última forma digamos para ser eliminado va a ser el ácido hipúrico y ese ácido se va a eliminar principalmente por los riñones entonces definitivamente había cierto daño renal y también todas las pruebas hepáticas aquí del lado derecho por ejemplo la transaminasa oxalacética la transaminasa piúbica el gamma glutamil transferasa se encontraban elevados verdad como se ve aquí porque se metaboliza el tolueno principalmente hepáticamente verdad por el citocromo P450 es que se va a ir metabolizando y pues por eso es que hay daño renal verdad daño de los hepatocitos y qué más también por espéreme un segundito aquí voy a comentar algo en relación a algo que usted nos compartía según la glucosa del paciente fíjense que hace un rato usted comentó que la hemoglobina glucosilada del paciente estaba en 5.7 y lo que quiero comentar es que precisamente el realizar esta prueba nos permite en el contexto de hiperglucemia aguda nos ayuda a diferenciar si el paciente tiene diabetes mellitus no diagnosticada en ese momento y que pues empieza a necesitar hiperglucemia o si el paciente tiene hiperglucemia por estrés que es lo que justamente este paciente tiene o sea todo lo que le ha sucedido a partir de esa neumonitis química por inhalación de estos vapores derivados de la gasolina a la que estuvo expuesto ha generado una respuesta inflamatoria sistémica una respuesta de estrés muy severo que ha ido afectando gradualmente diferentes órganos y sistemas del paciente manifestado acá el inicio con glucosa elevada que va de hecho en ascenso pero fíjese que entre el 14 de marzo y el 19 ya vemos también que aparte de la que de la glucosa va para arriba también los parámetros de funcionamiento renal se están alterando de punto 96 la creativina va subiendo a 1.46 el nitrógeno de 18 a 48 empieza a tener hipernatremia y aparte pues todo lo que implica la acidosis metabólica que usted ya ha comentado entonces si vemos también entre el 14 de marzo y el 17 empieza a tener alteración importante del sistema de coagulación esta es una coagulopatía también pues como comentábamos con el otro paciente solo que el otro paciente tenía un contexto diferente aquí la coagulopatía tiene que ver muy probablemente con una especie de coagulación intravascular diseminada porque vean como está el número de elevado aquí tal vez ah no tal vez no el fibrinógeno también miren el fibrinógeno está reduciéndose entonces todas las alteraciones que el paciente va teniendo lo que está documentando es que está entrando en una condición que llamamos falla multiorgánica o fallo multisistémico y la mortalidad de esos pacientes con falla multiorgánica es sumamente alta estén en el mejor intensivo del mundo aún así la mortalidad es muy elevada en el hospital Roosevelt les quería comentar con relación a lo de las curaciones que usted decía con las úlceras de los pacientes por presión en el hospital Roosevelt no hay datos recientes que yo recuerde pero si de hace algunos años en los que la mortalidad asociada a úlceras sacras era mayor del 60% en pacientes que estaban hospitalizados y se ulceraban en el área sacra más del 60% de mortalidad y con esta evolución que está teniendo el paciente pues su riesgo de mortalidad es muy alto incluso vean cómo está la placa de tórax está con una neumonitis muy muy marcada con una especie de patrón intersticial nodular micro y macro nodular bilateral difuso tiene una respuesta inflamatoria muy muy importante gracias doctora sigamos por favor doctor sé que es mío el caso clínico pero tenía una duda respecto a eso que acaba de decir del 60% es que yo recuerdo que cuando estaba ahí nos mandaban a hacer la interconsulta a la ciru para colocarle un back y con eso intentar como entiendo yo como jalar piel sana hacia la úlcera sacra con eso si ha mejorado un poco el porcentaje de pacientes pues que no mueren por una úlcera sacra digamos que depende del contexto general del paciente pero la mayor parte de los pacientes que hacen úlceras sacras y profundizan y se sobre infectan esos pacientes siguen teniendo una evolución muy mala si la úlcera no es muy grande y uno le coloca el back y lateraliza al paciente y empieza a generar cicatrización y eventualmente se les puede hacer una toma y colocación de injertos el pronóstico cambia pero requiere un manejo muy intenso muy intensivo no en el intensivo sino pues ahí hay una frase en el hospital que se usa mucho manejo enzimático de estar encima del paciente hay que estarlo ratilizando curarlo dos veces al día ver que no se ulceren otras áreas que no esté solo infectado vigilar los antibióticos ver otras comorbilidades mejorar su estado nutricional evaluar el uso de albúmina o sea mira hay un montón de cuestiones que uno tiene que tomar en cuenta para que esos pacientes pues no solo cicatricen la úlcera sino que al final la misma cicatrización de la úlcera sea la manifestación de que toda su condición general está mejorando pero aún con el back el pronóstico pues si el paciente está muy delicado sigue siendo reservado la verdad es que sí y uno hace su esfuerzo pues uno trata de que pues el paciente tenga la mejor atención posible pero en el hospital a veces no se puede pues por espacio por falta de personal por falta de recursos por falta de espacio en sala por ejemplo para llevar a un paciente a lavado y a derivamiento o sea hay un montón de situaciones que están involucradas en eso si trasladamos esto o sea este dato de la úlcera de las úlceras sacras al contexto privado cuando uno tiene la oportunidad de ofrecerle al paciente todo de forma oportuna de manera adecuada de forma más completa posible de la forma más integral el pronóstico cambia radicalmente porque para empezar las úlceras sacras en ese contexto son mucho más raras y cuando uno las detecta las detecta mucho más rápido y las trata de forma también más oportuna e integral como le comento o sea ahí sí cambia mucho yo no quiero tampoco que se lleven la idea de que de plano tiene úlcera sacra y se va a morir o sea no es eso pero en el contexto del hospital Roosevelt como tal que es lo que yo conozco es bastante complicado poderle brindar la mejor atención posible no por falta de ganas nuestras sino por todos los factores que acabamos de comentar sí pues sí tiene razón porque cómo costaba que aceptaran una interconsulta cirugía por una úlcera sacra bueno voy a continuar en el análisis y discusión pues coloqué que los niveles de gasolina que son fatales para los seres humanos son de 10.000 a 20.000 partes por millón de gasolina en el aire o la ingestión de por lo menos 12 onzas de gasolina la inhalación de concentraciones altas de gasolina produce irritación de los pulmones mientras que la ingestión irrita el revestimiento del estómago en este caso pues sabemos que es irritación de los pulmones y bueno también leí que que digamos el tolueno verdad como había dicho es una sustancia bastante soluble verdad y puede distribuirse en varias partes del organismo con facilidad sobre todo dice que afecta el sistema nervioso central es como donde más se distribuye pero también la médula ósea y moderadamente también el hígado y los riñones y digamos la cantidad de compuestos aromáticos en la gasolina como toluenos verdad puede ser hasta del 50% el metabolismo como había dicho va a ser hepático y la eliminación va a ser renal y va a afectar sobre todo el sistema nervioso central los pulmones el hígado y los riñones bueno también coloqué verdad que se aconseja colocar al paciente en decuito prono para mejorar el equilibrio en las relaciones ventilación perfusión como había dicho pues por eso se le colocó a adenis en decuito prono durante 48 horas verdad y pues el tratamiento para la neumonitis química se basa sobre todo en intubación temprana e hiperventilación para acelerar el proceso de eliminación de tolueno o sea realmente es un tratamiento a base casi que de oxígeno verdad o sea de administración de oxígeno y bueno la propuesta de manejo diagnóstico y terapéutico los diagnósticos diferenciales estaba neumonitis por hidrocarburos pero también no se podía descartar verdad que tuviera alguna neumonía bacteriana o viral por eso es que se le hicieron cultivos de aspirado traqueal radiografía de tórax una química sanguínea verdad que influyera pruebas de función hepática y renal para ver si es que realmente había una alteración verdad de la función hematología completa para ver digamos los niveles de hemoglobina de hematocrito y gases arteriales los gases arteriales se sacaban cada 12 horas verdad también para controlar la eficacia terapéutica de la de la intubación verdad de la administración de oxígeno y finalmente la propuesta de manejo terapéutico la actividad era reposo absoluto verdad sobre todo porque él estaba totalmente sedado y la dieta era alimentación baja en carbohidratos por las hiperglucemias que estaba presentando por medio de sonda nasogástrica también tenía una dieta hiposódica verdad hasta normalizar los valores normales de sodio en sangre que presentaba debido al daño renal y entre los medicamentos estaba pancuronio fentanilo midazolam perdón midazolam y metilprednisolona si se dan cuenta no es como que exista un antídoto para la intoxicación sino realmente casi que a base de oxigenoterapia pero estos medicamentos como el pancuronio por ejemplo eran más que todo para que se pudiera disminuir la fuerza neuromuscular verdad para que se pudiera entubiar con facilidad y mantener al paciente sedado sobre todo para la terapia de oxígeno y la metilprednisolona pues para disminuir como sabemos es un glucocorticoide y disminuir así pues los la la activación leucocitaria verdad que el paciente estaba presentando y finalmente en controles específicos tenemos sobre todo verdad un monitoreo permanente de signos vitales haciendo especial énfasis en la frecuencia respiratoria verdad y realizar laboratorios de químicas anemia con perfil hepático y renal para mantener al paciente controlado respecto a estos parámetros y su función hepática y renal cada dos días tomar gases arteriales cada 12 horas verdad y reportar siempre los valores fuera de los límites de normalidad y pues por último pues en otras terapias sobre todo esta que les comentaba del paciente en decúbito prono durante 24 a 48 horas y valorar verdad la omisión de ventilación mecánica sedación y pancuronios la capacidad pulmonar mejoraba y bueno en conclusiones tenemos que entre los compuestos más tóxicos de la gasolina está el tolueno que es realmente el que le produjo el cuadro clínico al paciente que implica complicaciones hepáticas renales pulmonares neurológicas verdad que provocaron la alteración de la de la conciencia en el paciente también para el diagnóstico de neumonitis por hidrocarburos se necesita una historia clínica que incluya factores de riesgo verdad de desarrollar la enfermedad esto es como lo más importante verdad saber qué fue lo que el paciente estaba haciendo antes de llegar a emergencias con alteración del estado de la conciencia en un caso de neumonitis por hidrocarburos y por último pues el tratamiento para la dificultad respiratoria del paciente sobre todo la administración de oxígeno el decúbito prono y a algunos les puede beneficiar los esteroides y broncodilatadores como adenis que pues si le tenían metilpremisolona y por último quise agregar esta diapositiva porque me puse a investigar un poquito verdad me puse a ver unos manuales de cómo utilizar esta máquina que se ve aquí a la derecha es la que realmente utilizan que como decía es una maquinita que tiene un motor a base de gasolina que expulsa el agua verdad a altas presiones y leí verdad todas estas advertencias que se ven a la izquierda que se ven a la izquierda verdad como usar gafas de seguridad usar zapatos de seguridad protección auditiva usar guantes protectores y si recordamos las imágenes del inicio ninguna de las personas que estaba ahí estaba utilizando equipo de seguridad personal seguramente denis tampoco y al inicio verdad de todo el manual siempre decía que no se debe usar en espacios cerrados verdad por esta advertencia esta segunda advertencia que dice que no se deben inhalar los gases del escape verdad porque son pues bastante peligrosos y pues por último en revisión bibliográfica esta vez quise incluir dos así muy cortitas en primer lugar los criterios para la intubación una persona pues siempre debe ser valorada para intubación si tiene un glasslock menor a 8 si tiene un patrón respiratorio inefectivo fases de insuficiencia respiratoria agotamiento general fatiga de los músculos respiratorios capacidad pulmonar baja deterioro del patrón del sueño hipoxemia con presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio y saturación de oxígeno menor al 90% hipercambia progresiva compresión parcial de dióxido de carbono mayor a 50 milímetros de mercurio y pH menor de 7.25 pues que estos realmente eran criterios que la mayoría de pacientes en shock presentaban y Dennis no era la excepción ¿verdad? casi que todos estos los presentaban al inicio ¿verdad? al comienzo de su cuadro clínico y por último estos tipos de infarto agudo del miocardio esto lo coloqué porque un día llegué otra vez al servicio y me di cuenta que Dennis pues había fallecido pregunté por qué y simplemente me dijeron investigue el tipo de infarto agudo del miocardio tipo 2 y es porque Dennis falleció ¿verdad? por un infarto agudo del miocardio tipo 2 esto ocurre por desbalance isquémico desequilibrio entre la oferta y demanda miocárdica de oxígeno ¿verdad? que era realmente el estado en el que él había estado desde hace bastante tiempo ¿verdad? un desequilibrio entre la oferta y la demanda del miocardio de oxígeno y pues fue por eso que falleció el 19 de marzo del 2022 y pues por último mi bibliografía y eso es todo gracias por su atención muy bien doctora la verdad es que pienso que estuvo igual que su compañera que presentó previamente estuvo bastante bien muy completa la información contiene todo lo estipulado se nota que pues se interesó mucho por el paciente y se se tomó el tiempo de buscar información adicional realmente es muy útil todo lo que nos ha compartido creo que a todos nos va a quedar como mensaje digamos para tener siempre para tener siempre presente y recordar que no debemos como menospreciar nada menospreciar ningún dato sobre todo en estos pacientes que de repente puedan sugerir que estén muy estables un paciente con estas características que llegue porque se siente mal pero está consciente a la emergencia y todo y uno lo ve y dice no pues está bien que se vaya a su casa tal vez lo más prudente sea realmente dejarlo en observación unas 48 horas y ver que no evolucione a daño más severo a nivel pulmonar que requiera posteriormente una asistencia más intensiva con ventilación mecánica soporte hidroelectrolítico y todo lo que al final le pasó a a Denis yo la verdad que lamento mucho lo que le sucedió que ha tenido este desenlace fatal pero como le comentaba doctora me parece que pues hizo un esfuerzo muy bueno y el caso está en mi opinión muy bien así como está le voy a pedir que me lo envíe por favor al correo para tenerlo ahí documentado y pues su nota pues obviamente reflejará esta situación yo creo que está muy bien no sé si alguien tenga algún comentario alguna vez les dije en casos anteriores que habían situaciones que nosotros tenemos en Guatemala como enfermedades de la pobreza digamos o sea que por la falta de recursos y la falta de una adecuada nutrición alimentación tratamientos oportunos y todo pues sufrimos de estas cosas y bueno Denis es también la demostración de lo mismo seguramente su trabajo no no le ofrecía esta oportunidad de protección personal y de alguna forma lo obligaba a trabajar en condiciones de mala protección uno se pregunta a ver por qué no se cuidó pero la verdad es que muchas veces ni siquiera dan equipo de protección personal y pues pasa lo que le pasó al paciente así que pues si quisiera preguntar si no hay algún comentario o duda adicional de mi parte no doctor ok perfecto de hecho creo que no hay acá ningún comentario en el chat les agradezco entonces a nuestras dos compañeras que presentaron el día de hoy excelentes presentaciones casos interesantes manejos adecuados nos permiten visualizar un mismo problema desde ópticas distintas y creo que complementa muy bien nuestra formación académica así que pues si no hay comentarios adicionales les doy las gracias y por hoy damos concluida la actividad nos vemos el día de mañana a las 14 con 30 para la clase de pancreatitis que estén muy bien doctoras cuídense mucho feliz tarde feliz tarde feliz tarde un saludo milagro a las 14 con 30